Hola a todos, bienvenidos a canal fin de semana por medio, nuevas ofertas por parte de Lidl España desde el viernes 26, sesión de alimentación que se incorporan a las del lunes recordad que la sesión de bazar las dejamos en el canal principal y tenemos sesión de mosquitos y artículos de baño 30 aniversario de Lidl, aniversario 30 es el código si vas a comprar en la web a partir de 30 euros que ahorra los gastos de envío estándar, ojo y recuerda que tenemos también sorteos con la aplicación de Lidl Plus así que no te olvides descargar y comentar qué artículos recomiendas de los que vamos a ver o si has ido a tienda y recomiendas otro también aguacate en malla con la aplicación de Lidl Plus, un 22% lo ha bajado a 1,69 y el medio kilo de uva blanca sin semillas a 1,89 os estoy subiendo la información ya por iVos y por Spotify también de nuevo y en el caso que tenéis en transcripción del vídeo desplegable tenéis los enlaces y el crudo de chocolate nos cuesta 99 céntimos el mini flop y lo habéis probado, qué tal está, 39 céntimos la unidad y los 950 gramos del contramuslo sin piel con hueso un 20% más barato a 3,29 la burger meat de vacuno para el fin de semana 6 hamburguesas, 3,49 si las haces en freidora de aire caliente pues mucho mejor y el medio kilo de langostino cocido a 3,79 de la marca Milbona y una bajada permanente en el yogur natural ecológico 49 céntimos son 3 céntimos menos 1,65 con la aplicación el chorizo extra son 240 gramos de la marca Real Valle con la aplicación de Lidl Plus y el queso en lonchas tierno 3,29 la cuña de queso mezcla curado un 13% rebajado a 4,99 recordad que si cambias de tienda y tenéis la aplicación también cambiar en la aplicación la tienda donde estáis por si os salen nuevos cupones a la hora de pasar por caja el queso gouda especiado en lonchas 3,99 es medio kilo y el mascarpone medio kilo de la marca Milbona 3,79 jamón serrano 400 gramos formato XXL 5,99 sale así el kilo a 14,98 y los 400 gramos de la pechuga de pollo finas lonchas 3,39 aceituna verde rellena de anchoa nos la rebajan un 23% 99 céntimos y el fue de extra 2,79 pepinillos agridulces en rodajas 670 gramos 1,59 tenemos un tinto joven un crianza rioja cepa alebre en la botella rebajada un 26% a 1,69 el combinado de aperitivos 3,99 aros de cebolla 79 céntimos helados remis 1,99 helado proteico 2,49 helado euforia de limón chile un 21% más barato 3,69 la limonada con arándanos o la piña colada sin alcohol 1,49 y 1,79 en ambos casos formato de 750 mililitros la bolsa de snack de sabor a bacon 1,29 refresco de limón 3 euros un 50 a la segunda en la cerveza Radler San Miguel la maul el medio litro 99 céntimos la lata San Miguel cerveza 1,20 1,99 la casera el tinto de verano de limón y luego tenemos las galletas princesa chiquilín dinosaurios a 1,40 en el caso de estos productos están rebajados un 24% las barritas de cereales los golden graham 2,39 3,39 el kit de cereales 3,49 galletas princesas dinosaurios 1,40 como veis hay bastantes ofertas y luego con la aplicación conos refresco energético 49 céntimos el refresco energético 31 céntimos mozzarella 69 y luego encontramos el lavavajillas con la aplicación del supermercado de la marca W5 a 1,99 las velas de citronela ya nos las llevan a 2,99 también el gel citronela anti mosquitos 2,99 y las velas de té citronela esto respecto a las ofertas para el fin de semana tenemos sesión de plantas rosal espaldera 7,99 el fresón 2,99 y la trepadora 5,99 y luego pues para este fin de semana cervezas artesanas un 50 en este caso en la cerveza IPA de la marca MAU la lata 55 céntimos cuatro cervezas dark triple 4,99 la cerveza PUM 330 ml en botellín 1,15 está rebajada a un 49% luego tenemos las seis cervezas belgas en pack a 7,99 otra cerveza a valle 750 ml 2,49 hay varias variedades y terminamos con el pack de seis unidades de cervezas Petrus a 7,99 y estas son algunas ofertas que se incorporan a las de este lunes día 22 recordad que en el canal principal pues ya tenemos las ofertas de sección de bazar para la próxima semana y nos queda pues las ofertas del próximo catálogo de alimentación que todavía no se ha subido que paséis un buen fin de y nos vemos en el siguiente con más información hasta la próxima ¡Gracias!